La máscara corona del maestro de la montaña. Debes o deben equiparse el atuendo Bomber Dragon, y matar a Yufu Wang en asalto usando solo lanzallamas y tomar su máscara en dificultad o ver kilo superior. Aquí mi equipo mató al jefe, y solo tuve que tomar la máscara y listo. Como dije yo no poseo este DLC. La máscara el campeón. Debemos usar de arma melee los guantes de Vox y matar a un bulldozer solo con los guantes. La máscara furia en la carretera. En el día 2 de enfrentamiento motociclista, debes destruir la torreta del helicóptero, esta aparece a partir de la dificultad devastación. Usaremos la habilidad canto del cisne. Y el lanzacohetes comando 101 como secundaria. Puedes usar cualquier arma, pero yo preferí hacerlo así, también te pueden ayudar tus compañeros. La máscara oro. En el trabajo nacimiento en el cielo, suelta los palets de dinero sin que ningún jugador reciba daño de salud en dificultad o ver kill, cuando te disparen dañaran tu armadura no tu vida, protégela. Y solo presiona este botón, y te dará el logro. La máscara Kurozukin. Debes completar sigilosamente un día de cualquier trabajo usando solo los shurikens y matando a 4 enemigos con las mismas en dificultad normal, cuando te digo matar a 4 guardias, me refiero a que en mayor porcentaje siempre aparecerán 4 guardias. Aunque también pueden aparecer hasta 5, la idea es usar los shurikens para matar. En este trabajo solo aparecieron 3 guardias. La máscara Houston resucitado. En el trabajo evento pesadilla en la prisión, teniendo a un jugador como Hoxton, si piensas hacerlo en equipo. Debes usar únicamente la arma melee la navaja casera nova, ambas tanto la máscara, personaje Hoxton y el arma melee se desbloquean si completas la fuga de Hoxton, esto lo hice sin bots como Hoxton. La máscara Ursus Maritimus y Feliz Links. En el trabajo banco de Brooklyn, debes abrir 3 cajeros automáticos y recuerda 30 cajas de seguridad en dificultad o ver kill, si 30 de estas cajas negras en un solo trabajo. La máscara máquina roja, completa un día de cualquier trabajo equipando solo armas también cuerpo a cuerpo del hate Russian pack en dificultad o ver kill. Como primaria tomaremos la AK-17. Como secundaria, el subfusil Tatonka. Como arma melee, el machete Red Koye. Si vas a jugar con bots, equipales el arma primaria AK-17. Recomiendo el trabajo al estilo ucraniano, ya que es rápido, recuerda hacerlo en asalto, y usar únicamente tu primaria, la secundaria y el arma melee para matar enemigos, evita osar las arrojadizas. Aquí adelante la velocidad del video. La máscara casco de Murmillo Galea. Para que sea fácil, haremos que sean solo dos puntos para defender, y además mejoras importantes, como un temporizador y lo más importante, la entrada. La inserción ruidosa más el C4. Ahora solo tenemos que proteger dos puntos. Que es este, siempre estará arriba en una esquina, y el segundo que es este, como ven hemos hecho que nos de un temporizador muy útil. Ahora lo difícil. Proteger y mantenerlo. Primer punto. Ambas zonas deben estar protegidas por un jugador en cada una hasta que el mecanismo termine. Ya con dos jugadores ocupados. Uno tendrá que estar atento a cuando uno de los bidones de agua se quede vacío. Esto es sumamente importante ya que si no llenas de agua y lo vuelves a depositar a tiempo, el BFD, se detendrá y fallarán. He contado cuantas veces se tiene que hacer esto y son siete veces que debe sacar el bidón, llenarlo de agua y volverlo a colocar. Puede variar si aumentas la dificultad, pero se consigue en cualquier dificultad, esta es dificultad normal. Esta es la séptima vez y es la última. Aquí está por finalizar, son uno de los segundos más felices de mi vida. Listo para que el logro se te dé, debes terminar el trabajo. La máscara Vincent. En el trabajo joyería. No dejes que ningún enemigos entre en la joyería. Pero los cloakers en los conductos de ventilación no cuentan, esto hay que conseguirlo hasta que la furgoneta de huida haya vuelto en dificultad oberkill. Pero pensé erroneamente cuando sería, y con suerte pude grabar cuando me dieron el logro. Te guiaré, simplemente desde el inicio colócate la máscara y dispara a los guardias que esté fuera, luego debes proteger tres zonas. Esto lo hice con bots, son tres puntos, y debes proteger estas ventanas. Luego la entrada principal. Coloco esta torreta por seguridad, pero la importante es esta y última. Bien, ahora debes cuidar estos tres puntos, mantente patrullando, y este logro a partir del asalto es un aproximado de 2 minutos 45 segundos y si lo haces bien te aparecerá el logro. Aquí aparecerá un cloaker, no te preocupes el no cuenta como ya te dije, eso si no dejes pasar a ningún enemigo. Y listo, este logro se realiza entre 3 minutos y segundos. La máscara gram. En el día 1 de Hotline Miami debes cocinar 6 bolsas. A diferencia de cocineros y ratas de laboratorio, aquí hay una guía del orden para cocinar. Los ingredientes los podemos encontrar abajo abriéndolas con la palanca. Cocinalas en ese orden. Recuerda que son 6 bolsas por cocinar. Luego aseguralas en el auto y finaliza el trabajo. La máscara El Marine, debes encontrar la estatua del Marine que aparece en dos trabajos, en cuatro tiendas, estas son sus dos ubicaciones, recuerda que aparece una estatua por trabajo. Y estas son sus ubicaciones donde aparece en Bangkok. Recuerda debes tomarlo también, y para este logro debes hacerlo 5 veces. No importa si lo haces repitiendo uno de estos trabajos. La máscara El Sectario. Debes encontrar 5 veces esta estatua, recuerda que aparece una por trabajo. Así que debes reiniciar hasta encontrar y tomar 5 estatuas. Y estas son sus 4 ubicaciones en tienda de diamantes. En la fuga de Hoxton, encontrarás la estatua aquí, esta parte la adelante. Cuando ingreses con el camión sigue esta ruta y la otra ubicación es aquí. La máscara El Robot. En los trabajos Incursión Sombra o First World Bank, debes encontrar las estatuas ocultas del robot 5 veces, como las demás. La máscara El Robot. . ¡Vamos a la lair de la fe, K felta. La mejor fuera, pero más caras del problema. Lo que viene la estatuas de los algunos los trabajos. La Máscara la bala. En el trabajo joyería o banco H&T. Debes encontrar las estatuas ocultas de la bala. La bala cinco veces, recomiendo el banco H&T. Dinero. Y estas son las posibles ubicaciones en joyería. La Máscara Cabra Cabra. En el día 2 de God Simulator, debemos completarla en menos de 4 minutos a partir del momento en que el onkeyogu esté disponible en dificultad normal, para que este logro se realice, debe llevar la sierra para acelerar el proceso, girar el puente y huir. Listo ahora esperar que se alinee el puente y llegar al camión en el auto y listo. La barba de Almir. Para conseguirla, requiere ser una partida online, con 4 jugadores con las Máscaras de Navidad del año 2014. ¡Ojo! Cada uno debe llevar distintas Máscaras. Y son estas, la Máscara Mamá Noela. La Máscara El String. La Máscara Crampus. La Máscara Papá Noel Mecánico. Y como obtengo estas 4 Máscaras, simplemente completa el trabajo una Blanca Navidad en dificultad Overkill, y desbloquearas las 4 Máscaras. Y equipaselas a los bots. Para conseguir este logro debe ser completado en dificultad Aniquilación. Como ve, yo lo hice con bots y funcionó, claro equipándoles las respectivas Máscaras. Y aquí está el logro. La Máscara Calavera Llameante. En el día 1 del trabajo atraco motociclista encuentra el objeto secreto. Es todo. Recuerda comprar siempre este recurso para este logro. Cállate, primera ubicación, ahora te enseño cómo llegar hasta ahí si por suerte te apareció. Este logro a diferencia de las estatuas, es que basta con tomar este objeto una sola vez para el logro, y tiene 4 lugares donde puede aparecer. Otra posibilidad es que aparezca aquí, en la parte superior. Si hubiese puesto dificultad de solación o anda aún activado, me hubieran derribado antes de tocar este objeto. Si no te apareció al inicio, puede aparecer aquí, hacia donde voy, para esto compramos el recurso. Ahora si no apareció en ninguno de esos, aparecerá en la búsqueda del asiento para la moto. Y esto es todo. La máscara el carnicero infernal. En el trabajo la bomba, bosque, debes optar por el plan de huida en avioneta, y cortar todos los árboles en menos de 5 segundos de haber cortado el primero. Coloqué minas para que veas cuáles son los árboles. Bien iniciaremos colocando una mina en este árbol, y cuando se corte contará como el primero y desde ahí iniciarán los 5 segundos, mi compañero cortará esos 3 y yo el otro sumando 5 árboles. Y esta es la buil que use. Usaremos al talento Yakuza, y las minas de sensor. Puedes hacerlo también sin el talento de Yakuza, ya que lo haremos en equipo. La máscara Mega Sangres. Solo debes encontrar los regalos en los trabajos cruzando la frontera, banco de San Martín, desayuno en Tijuana y la mansión de Buluc. La primera es el lado izquierdo del banco, dentro del bus blanco. Como ven este aparecerá envuelto en una cajita de regalo con un listón. La segunda posible ubicación es aquí, donde disparó, frente al taller mecánico. Esta es una de sus ubicaciones, puede aparecer dentro del vehículo, pero este no se abre, pero si estuviera podría abrirse. En desayuno en Tijuana, podremos encontrar posiblemente el regalo al entrar al banco a lo bestia. Es un regalo ¿no ves? Otra ubicación es aquí donde están las celdas, aquí también puede aparecer la caja de regalo. Otra ubicación la puedes encontrar si me sigues. En nuestro lado derecho donde está la jaula. Para el trabajo cruzando la frontera, es muy necesario completar el trabajo en sigilo, y más importante obtener los planos de la cámara acorazada. Introducir el código y pasar a la transición en alguna parte de México. Ahora, una de las posibles apariciones, es aquí mismo. Colocamos una tarjeta o como desees abrirlo y aparecerá aquí. La otra, es viniendo de aquí. Encontraremos posiblemente aquí, dentro de esta puerta. Exactamente aquí. Y la otra. Que es importante, donde aparece la armadura, en la parte baja de las escaleras. En la mansión Buluk, una posible ubicación es aquí en la parte superior. En uno de estos lados. Aquí tenemos que realizar una porción del trabajo, tomar el soplete y cortar esto. El regalo está dentro de esta celda. Aquí me equivoqué en proporcionar bien su ubicación, pero descuida, este aparecerá aquí. Y si no te apareció en ninguno de ellos, te aparecerá dentro de la habitación de Buluk, para esto debes completar ese rompecabezas con simbología Maya. Y como encontramos cada máscara en cada uno de los trabajos sumarían tres, y con este suman cuatro, con el cual nos da el logro y esta máscara. La máscara Alguacil. Esta es fácil, requiere solo el arma el fusil de francotirador Navan, y debemos matar a 25 enemigos mientras los enemigos hacen rappel. Se va acumulando, puedes hacerlo con calma. Aquí te muestro como hacerlo. Como puedes ver, tienes que esperar a que empiece a descender, no lo mates antes porque no contará. La máscara Dennis. Específicamente en el trabajo Hotline Miami, debemos matar a 30 de estos mafiosos únicamente con el bate de béisbol, recomiendo hacer esto en solitario sin bots, y recomiendo más el día 2 que es donde hay más presencia de estos enemigos. Y se va acumulando, no tiene que ser todo en un solo trabajo. La máscara Tarantula. Debemos usar solo armas de francotirador, puede ser cualquiera, y matar a 100 enemigos en la cabeza, este también se va acumulando. La máscara John. Debes usar cualquier escopeta, y debes matar a 7 enemigos en la cabeza en menos de 11 segundos. Eso es todo, cuando mates al primero iniciará el conteo. La máscara Mark. Esta máscara es como un regalo, solo debes seguir a Payday 2 en este año y equipar la máscara Mark, eso es todo. La máscara Asylido. Solo usando cualquier fusil de francotirador, debes matar a 50 enemigos con disparos en la cabeza, es simple. Este también se va acumulando. La máscara Steven. Usaremos cualquier tipo de escopeta con munición Buxo de 0-0-0. Y mataremos solo con estas a 10 bulldozers, así de simple. La máscara Overgrill. Esta es sencilla, debemos usar un arma incendiaria, recomiendo un lanzallamas cualquiera de estas, debemos mantenerlo por 10 segundos con fuego constante. Ojo no uses otra arma mientras realizas este logro, claro solo con el bulldozer. Y listo. La máscara Barro Reflex. Este es contra el reloj, y debemos completar el trabajo la mansión de Scarface en menos de 13 minutos, en dificultad devastación, recomiendo hacerlo con amigos. La máscara Comediante. Esta máscara todos creo la poseen, solo debes saltar, eso es todo. La máscara Profesor Ira. Usando el arma específica, el fusil Clarion, debemos matar a 200 enemigos cualquiera, obvio con excepción de civiles, y se va acumulando. La máscara Cocosink. Debemos usar cualquier arma del Hate Russian Weapon Pack, y matar a 300 enemigos, como sea. Es todo. Puedes usar todas las armas de este paquete, pero yo preferí usar este cuchillo. La máscara El Titz. Este es contra el reloj, y debemos completar el trabajo concesionario en menos de 4 minutos. Es todo. Cuidado al manejar. La máscara Tane. Este es con elegancia, debemos matar a 10 enemigos consecutivamente disparando a la cabeza, ojo, sin apuntar y sin fallar, usando el fusil de francotirador Platypus 70, para hacerlo más fácil colócale una mira láser, y listo. La máscara Rajeface. Debemos completar un día de cualquier trabajo sin saltar ni una sola vez. Recomiendo el trabajo al estilo ucraniano en la dificultad más baja. Claro con un E, C, M, y las minas para encontrar la tiara y listo. Si ya se me equivoqué aquí. Ahora a terminar esto. La máscara Grau. Debemos usar armas incendiarias, y hacer que 10 enemigos estén en llamas al mismo tiempo, usa el lanzallamas, y listo. La máscara Zashita. Debemos matar 45 enemigos especiales rusos en punto de ebullición con el subfusil Yakal en dificultad Overkill. Este también se va acumulando. Las máscaras canis lupus y alces alces. Debemos completar el trabajo el banco de Brooklyn asegurando todo el oro de la cámara acorazada en dificultad muy difícil. Aquí adelanto la velocidad porque me derribaron. Las máscaras Paysegg Dallas, y Paysegg Chains. En el trabajo robando la navidad, debes encontrar y tomar estas máscaras y listo. Aquí te muestro cómo hacerlo. Puedes hacerlo en cualquier dificultad. La máscara de antidisturbios, debemos matar al traidor. Es todo. Y precisamente esta máscara aparece ahí. Dato curioso. La máscara Hotelier. Mata a 8 guardias con el cuchillo asesino. Este. Mientras estás agachado en el trabajo Estación Murky. Y debes completar el trabajo para registrar las muertes. Puedes matar 2 guardias y terminar el trabajo. No es necesario que hagas los 8 en una sola partida. La máscara Hans. Completa el trabajo Undercover, sin matar a ningún sniper. La máscara la cabeza de Dragon. En el trabajo Counterfeit, debes desactivar la trampa de C4 en dificultad Overkill. Te recomiendo que antes de bajar, busques una palanca porque si llegas a la reja sin palanca, éstas detonarán y fallarás. La máscara el decimoctavo. En el trabajo el gran banco debes escoltar a Bob Glead Bob a la bóveda. Créeme hacer esto en solitario es lo más frustrante que harás. Pero es cierto, olvide que las torretas existen, este logro es fácil. La máscara pasamontañas de guerra. Debes matar a 32 enemigos usando el subfusil Tatonka sin recargar. Administra bien la munición. Si no llegas a matar a 30 recarga e inicia de nuevo. No reinicies. La máscara Caballero Veterano de Agatha. Y debemos completar un día de cualquier trabajo con 4 jugadores solo usando máscaras, armas principales y melees del Heichival Ripa junto al chaleco antibalas en adelante. Esto se debe hacer en dificultad Overkill. Este logro requiere exclusivamente que los 4 jugadores porten estas armas y cosméticos para que se realice este logro. Y tiene que ser en asalto. La máscara Sonen Mempo. Para conseguirlo, tienes que asegurar las 4 piezas de la armadura Samurai, en el trabajo Incursión Sombra. Y es en sigilo así que evita que suene la cuenta regresiva si aún no llevaste las 4 piezas en el van. Eso es todo. La máscara Demonio de la Velocidad. Debemos completar el día 2 del trabajo Enfrentamiento Motociclista en menos de 2 minutos en dificultad Overkill. Las máscaras Aumento. Y Cloaker Sam. Para conseguir ambas debes completar Estación Murky. La máscara Aumento se desbloquea si realizas este trabajo sin haber matado a nadie, y la máscara Cloaker Sam por completarlo en menos de 7 minutos. La máscara Apache Místico. Debes matar a 6 policías en menos de 6 segundos, es decir si matas al primero correrá los 6 segundos, ojo disparando desde la cadera usando el revolver Peacemaker. La máscara Anubis. Debes completar el trabajo el diamante sin optar por el sigilo desde el inicio y completar este rompecabezas, obviamente sin fallar, y robar el diamante en dificultad Overkill o superior y listo. La máscara Zod el inmortal, digo Pazuzu. Debes completar el trabajo el diamante en menos de 10 minutos en dificultad normal. La máscara glorificada. En el trabajo la mansión de Scarface, debemos encontrar y destruir los dos pelicanos, aquí te muestro cómo hacerlo. Yo conozco dos zonas donde aparecen y son estas. La máscara Apache. Debes completar en sigilo galeria de arte usando la armadura corporal experimental desde el inicio. Recomiendo hacerlo con un compañero, Sifule, C, M, la máscara 068. En el trabajo punto de ebullición, no dejes que nadie sea incapacitado en dificultad Overkill, ojo, porque también cuentas y derriban a los bots. La máscara Wolf resucitado. En el trabajo pesadilla en la prisión sube al tren en menos de 4 minutos y 44 segundos de haber empezado el trabajo en dificultad devastación. La máscara El médico. En el trabajo la bomba, bosque, optando en el preplanning por la huida en barco, ata a los 5 civiles sin que mueran o logrado huir, en dificultad normal. Aquí la policía había liberado a los 5 civiles, y fue gracias a Dios que lo hicimos a tiempo. La máscara Maui. En el trabajo nacimiento en el cielo, todos deben saltar en menos de un minuto y 23 segundos desde el inicio, debe ser en dificultad Overkill. Corre, corre, corre. Acá tuve la mala suerte que el otro jugador no se comunicaba, así que tuve que hacerlo por mi cuenta, pero ojo todo el equipo, de 4 jugadores debe hacerlo. Aquí adelante la velocidad del video. Si hubiéramos hablado aquí el logro sería nuestro. La máscara hípica. Completa el trabajo cruzando la frontera habiendo asegurado las 4 piezas de armadura romana. Ojo, esta cámara acorazada aparece en la transición, en alguna parte de México, y si has completado la anterior episodio en sigilo, de lo contrario no funcionará. Pero aquí casi al finalizar la alarma sonó pero se pudo completar porque ya había asegurado las 4 piezas. La máscara El Vikingo. En el trabajo Counterfeit, debes imprimir y asegurar un millón en dinero falsificado. Es todo. La máscara Mega Rust. Debes alcanzar el rango 250 en el modo racha criminal. La máscara Cabra Galante. En el día 2 del trabajo God Simulator, debes asegurar solo una cabra por jaula hasta asegurarlas todas en dificultad overkill. La máscara Clásico del salvaje oeste. Debes matar a 3 enemigos a la vez con el arma arrojadiza dinamita. La máscara Rudolf. Debes completar el taller de Papa Noel habiendo asegurado 100 bolsas en las chimeneas en dificultad overkill. La máscara Cabra Mojada. En el trabajo God Simulator o Pirómanos, debes arrojar a una cabra por los aires, y en ese momento matar a cualquier enemigo y atraparla antes que toque el suelo. La máscara El Rey. Debes completar el trabajo Golden Green en menos de 14 minutos en dificultad normal. La máscara Cantus. En el trabajo el concierto de Alesso debe recuperar tus 7 dólares. La máscara de Easy. Debes completar el trabajo Pirómanos habiendo usado todo el equipo. Solo la pistola Contractor y sin haber usado otras armas en dificultad overkill. Presta atención, yo lo hice con bots, pero usé en los 3 días de este trabajo la pistola Contractor. Si piensas hacerlo con amigos o compañeros, todos deben usar solo la pistola, así que adelante. Y me olvidaba también puedes usar la versión dual de esta pistola Contractor y claro puedes modificarla en el inventario. La máscara Admirador Masculino. En el trabajo el concierto de Alesso, debes completar las secuencias de la cabina de pirotecnia sin fallar ni una vez. Atento. La máscara Admiradora Femenina. En el trabajo el concierto de Alesso, debes hacerlo en asalto y no usar los transportadores verticales o la tirolina para mover las bolsas en dificultad overkill. La máscara Timothy. Debemos completar el trabajo pirómanos, sin optar por el sigilo desde el inicio de la partida en los 3 días. Usando solo dos armas, el arma principal fusil AK, y el arma secundaria, el subfusil para. Y sin haberlas modificado, simplemente compralas y equipalas, si son 4, los 4 deben tener ambas armas sin modificar. La máscara Alfred. En el trabajo destrozacentros, debes conseguir un millón ochocientos mil dólares en los cajeros automáticos en menos de 50 segundos. Recomiendo hacerlo en compañía es más sencillo, y ojo debe ser completado este logro exclusivamente en dificultad overkill. Y son ocho cajeros que debes abrir. La máscara dama carnicera. Completa en sigilo el trabajo la bomba astillero en dificultad aniquilación. La máscara no me gusta. Salta 100 veces en menos de 30 segundos. Aquí simplemente te subes ahí y presiona la tecla con la que salta rápidamente, y listo yo me detuve pero continúe y conseguí el logro. La máscara marinero. La máscara marinero. Completa el trabajo el yate sin que nadie haya matado a nadie en dificultad normal, si te topas con un guardia, solo dominalo y listo. Si quieres conseguir ambas máscaras en un solo trabajo, debes completar el casino golden green en dificultad normal. Para desbloquear la máscara multiusos deportiva debes completar golden green en sigilo y habiendo matado al rey. La segunda es la máscara crupier, y solo completa golden green en sigilo y listo. La máscara el clásico. En el día 1 del trabajo enfrentamiento motociclista, defiende al mecánico para que pueda completar la moto sin ser interrumpido ni una vez en dificultad o ver kill. Ojo ningún policía debe acercarse al mecánico, si estos interactúan reinicia. La máscara el maldito. Completa en sigilo el trabajo el diamante en dificultad normal, obviamente debes haber completado el rompecabezas correctamente, de lo contrario sonará la alarma y fracasará el ogro. La máscara Mustang. Debes matar a 30 snipers usando el fusil de francotirador de Sir Fox, en dificultad overkill. Este también se va acumulando. La máscara demonio bromista. En el trabajo undercover, debes colocar 10 tablones en ventanas, ventilaciones y verjas, recomiendo hacerlo en solo un trabajo. La máscara primero la seguridad. Debes completar punto de ebullición habiendo usado todo el equipo. Solo con ataques cuerpo a cuerpo, pero no podrás equipar armas con electricidad o veneno para matar enemigos en dificultad muy difícil, la máscara Chains resucitado. Completa el trabajo pesadilla en la prisión habiendo obtenido al menos 15 tarjetas y sin que ningún jugador haya sido arrestado en dificultad devastación. La máscara cabra centinela. En el día 1 de God Simulator, debes asegurar 6 cabras en menos de 1 minuto de que haya llegado el camión de huida. La máscara mutante radioactivo. En el trabajo pánico nuclear, debes asegurar todas las bolsas adicionales, es decir todas las bolsas que aparecen en este trabajo. La máscara satán. Esta también es en ratas de laboratorio, y debemos completar el evento del necrocloaker en dificultad overkill. Aquí presta atención, es en este lugar y este evento se da cuando hayas cocinado la primera metanfetamina y esperas, y el supercloaker aparecerá es donde en este marco debes permanecer por 2 minutos sin salir, y listo, al final te darán muchas bolsas. Eso es todo. Y listo, aquí te dan el logro. Y muchas bolsas. La máscara veterano de vanguardia de Agatha. Y debemos matar a 10 shiels usando solo melees de Heichi Valry Pack en un solo día de cualquier trabajo. La máscara bolt. Debemos matar a 10 clock hackers usando el fusil GECO. Es todo. La máscara cortador. Y debes matar a 11 enemigos con el fusil de francotirador Leven Sauger sin recargar, es todo. La máscara Clint. Mata a 10 snipers usando cualquier escopeta con munición flechete. Es todo. La máscara KG. Con el arma Cross Vertex, mata a 100 enemigos en un día de cualquier trabajo. La máscara casco de bombero. Y debemos matar a 10 enemigos en menos de 10 segundos de haber matado al primero, usando el lanzagranadas Piglet sin munición incendiaria, ojo. La máscara Rutger. Completa en sigilo cualquier trabajo usando la escopeta locomotif, equipada con el silenciador, de Silent Killer, en dificultad normal. La máscara Matryoshka. Completa en sigilo un día de cualquier trabajo con solo armas incluso cuerpo a cuerpo del Hate Weapon Pack en dificultad normal. Para que cuente este logro, debes usar las tres armas para matar a cada guardia. La máscara Gret y, el elfo. En el trabajo el taller de Santa Claus, debes usar todo el equipo de escopetas tanto como armas principales y secundarias en dificultad normal. La máscara y el personaje, Hoxton. Para obtenerlo simplemente completa la fuga de Hoxton en dificultad normal. También desbloqueas la navaja casera Nova. La máscara Blood. En. Gods. Sangre y tripas. Debes matar a 10 enemigos en menos de 10 segundos de haber matado al primero, usando la ametralladora ligera Boost Shaw 42. Y claro desde que matas al primero empiezan los 10 segundos. La máscara veterano de vanguardia mason. Debes matar a un bulldozer negro usando solo ese espadón. Es todo. Debes matar a 500 enemigos con disparos en la cabeza usando cualquier fusil de francotirador. La máscara de gas. Aguante Mr. Foster. Debes prender fuego a un enemigo y rematarlo con el arma cuerpo a cuerpo el moter. Esta. La máscara fantera Tigris. En el trabajo la mansión de Scarface. Debemos matar a Ernesto Sosa con el lanzacohetes con mando 101. Requiere dificultad o ver kilo superior. Es todo. La máscara, muerte negra. Y debemos matar a 25 bulldozers con el arma Gewehr 3, así de simple. Y también se acumula. La máscara cráneo del desierto. Debemos usar un arco cualquiera y simplemente recuperar 100 flechas. Puedes hacerlo en sigilo y mientras esperas puedes hacerlo. Es todo. Recomiendo esta arma si tienes el Ninja Pack. La encuentras en secundaria, especial. Pistola ballesta. Y es muy rápida. La máscara invasor. En el trabajo de eventos, ratas de laboratorio, debemos asegurar una bolsa en la zona secreta. Aquí te muestro cómo hacerlo. Puedes hacerlo en cualquier dificultad. Y listo. Pero es esencial tomar la habilidad transportador en Nave. La máscara bebé enojado. En el trabajo pesadilla en el refugio, debes encontrar la máscara correcta del bebé en dificultad muy difícil. Ojo debe hacerse en muy difícil. La máscara bebé de Brasil. En el trabajo pesadilla en el refugio, debes encontrar la máscara correcta del bebé en dificultad difícil. Precisa ser en difícil. La máscara bebé en el refugio, debes encontrar la máscara de bebé correcta en dificultad overkill. La máscara bebé feliz. En el trabajo evento, pesadilla en el refugio, debes encontrar la máscara de bebé feliz correcta. La máscara león tecnológico. En el trabajo la bomba, bosque, hay que evitar que la policía desconecte la manguera al usar la bomba del río. Es todo, la máscara Ramus. En el día 2 del trabajo Hotline Miami, debes llegar al apartamento del comisario en menos de 3 minutos y 30 segundos de empezar el trabajo, y la dificultad es overkill. Aquí te muestro cómo hacerlo. Como pudiste ver, el taladro es el que no retrasa con el logro, así que llevar una sierra es lo ideal, no necesitas nada más. Hasta llegamos muchísimo antes. Y listo, aquí es cuando te da el logro, la máscara Bulldog Británico. Debes modificar la pistola Bromstick con el reductor Damper L44, pero para desbloquear este ítem, debemos matar a 25 enemigos en sigilo usando el cuchillo de trinchera. Esto también desbloqueará otra máscara, la máscara El Oso Rojo, usando el melee cuchillo de trinchera mata a 25 enemigos. Es todo. Y para finalizar agregamos la mira óptica de cañón 44. Y bien desbloqueamos dos máscaras para conseguir una. La máscara El Primero. En el trabajo El Gran Banco, debes hacer caer el cerdo Floyd sobre un enemigo, para hacerlo rápido recomiendo colocar un civil aquí. De esta forma la policía será atraída, y tomarlo como rehén pero no convertirlo, y luego dejar caer el cerdito, así de simple. Este cerdito no los matará a los rehenes, pero el logro cuenta si les cae el cerdito, y solo basta con uno. Yo ya tenía el logro pero ayudé a un sujeto y funcionó. La máscara Tau. Completa un día de cualquier trabajo habiendo saltado constantemente y sin que hayan pasado más de 4 segundos entre cada salto. La máscara El Primer Estadounidense. En el trabajo El Gran Banco, debes saquear el computador correcto. Ves que aparece ese mensaje en rojo, pues este es el ordenador correcto y ese debes saquear, y te dará el logro. Claro necesitas a un compañero que interactúe con el primero ordenador. Mientras él realiza esta interacción, en uno de los ordenadores aparecerá ese mensaje rojo, y es ese que se debe haquear para que consigas el logro. La máscara Vespula. Debes usar cualquier fusil de francotirador y matar a 250 enemigos con disparos a la cabeza. La máscara Aubrey. Este logro es en el trabajo Hotline Miami, día 2, y debemos salvar a este sujeto, y así de simple, y su posición puede variar, y siempre, siempre nos toparemos con este sujeto. La máscara Sombrero. Y debemos usar el arma Melee, el ritmo para matar a uno de los mariachis que aparecen aquí. Es todo. La máscara Tawiri. En el trabajo bajo la montaña debemos asegurar todos los objetos valiosos de las bóvedas y de la cima de la montaña. Ojo que en estas bóvedas, en algunos no hay nada, en dos bóvedas no me ha tocado nada. Así que no te desesperes, pero atención arriba también hay objetos en cajas, así que tienes que buscarlos, son fáciles de identificar, son de este color verde pastel. Y si juegas en dificultades bajas, son 8 objetos los que encontré y por el cual te dan el logro. Aquí aumente la velocidad ya que es algo lenta. La máscara Lady Liberty. En el trabajo Brooklyn Tenten, llega a Sharon en menos de 6 minutos de haber empezado el trabajo en dificultad overkill. Como puedes ver, usaremos la sierra para facilitar dos pasos importantes. El primero que es subiendo. Cabe recalcar que es imprescindible matar a los matones y policías que molestan a Sharon, si te retrasas en matarlos, no podrás llegar a tiempo. Y el segundo está aquí, que es donde aparece una palanca, y es aquí donde se consigue el siguiente logro, pero el verdaderamente importante es en donde se encuentra el maletín. Y si no cuentas con amigos, deberías saltarte esto e ir directamente a este objetivo. En el que se debe colocar un taladro, y protégelo el tiempo es valioso, aquí estarás a segundos de llegar y completar el logro. Como ven, aquí superamos el tiempo y no hay logro, porque nos demoramos demasiado, esto hay que hacerlo con coordinación. Pero aquí conseguí el logro porque mi equipo sabía qué hacer. La máscara ave de rapiña. Esto requiere sí o sí 4 jugadores que posean 2 bolsas de munición desplegables, y deben colocarlas ambas, dentro de esta jaula, sumando un total de 8 bolsas. Y simplemente terminarlo en dificultad overkill. La máscara Bada Boom. Esta es divertida, usaremos exclusivamente el arma lanzagranadas G, L, 40, y debemos matar a 4 enemigos con una sola explosión. Recomiendo hacerlo en dificultades bajas para más eficiencia. La máscara equipo de música, debes completar el trabajo el concierto de Aleso sin que nadie haya matado a nadie en dificultad normal. Obviamente esto debes hacerlo en sigilo. Lo complicado de esto, es que es casi inevitable toparse con un guardia, así que simplemente dominalo gritando. Pero es peligroso porque se quedará ahí, así que con inteligencia juega. Como en este ejemplo, unos metros más adelante, las cámaras lo hubiera visto, de no ser por las cajas. Así que juega calmado. La máscara Capitán. Completa el trabajo el yate habiendo matado a todos los guardias en dificultad normal. Mataremos a ese guardia primero. Mataremos primero 4 guardias y contestaremos al localizador. Ahora solo faltan 3. Este es el segundo, y es donde están los globos y las mesas blancas. Este es el tercero, y es donde está la zona de los servidores. Aquí ya está listo, pero aún no podemos completar este trabajo. Este que está aquí lo dejaremos para el final. Este es el cuarto que mataremos. Y está en la zona larga donde encuentras en las esquinas los jarrones. Ya teniendo los 4 buscas completos, tendremos que colocar un ECM primero antes de matar. Y si ahora debemos matar a los 4 guardias que faltan, si en esta dificultad, me refiero en la normal aparecen 8, ya matamos al quinto. Ahora iré por los clásicos 2 de abajo. El sexto está muerto. El séptimo está muerto. Ahora nos falta el que dejamos, sí, al guardia del inicio. Tú puedes eliminar a los guardias como gustes, pero yo te recomiendo este orden, para que el ECM nos dé tiempo para escapar sin que suene la alarma. La máscara el asaltante. Debes clavarle 10 flechas al bulldozer al mismo tiempo, es decir que aún pueda caminar. Saca este logro y después reviéntalo a a a a. Para que sea certero, no equipes munición venenosa a la flecha. Para que el bulldozer pueda mantenerse en pie con las 10 flechas, y debe estar en dificultad máxima para que no muera cuando le disparemos flechas. Evita tirarle flechas en la cara porque morirá. Pero a quién le importa, ya tengo el logro jajaja. La máscara Shirai. Debes envenenar a 3 enemigos al mismo tiempo usando armas venenosas, puedes usar el arco con veneno, y el kunai. Una buenísima es la granada Viper. Para conseguirla debes matar 200 enemigos con armas venenosas, o si estás desesperado, en cualquier trabajo de asalto. Espera que un jugador arroje la granada hacia los enemigos y se desbloqueará el logro. La máscara La Calavera Normal La máscara La Calavera Dificultosa La máscara La Calavera Muy Dificultosa La máscara La Calavera Overkill La máscara La Calavera de la Devastación La máscara La Calavera de la Aniquilación La máscara La Calavera de la Desolación La máscara La Calavera del Fin Completa todos los trabajos en Dificultad Desolación con el modo Wandown. ¿Adivinaste? Hay una forma de tener todas las máscaras. Juega a todos los trabajos en dificultad de solación, activando una vida inicial, o sea One Down, como son muchos trabajos, como en este ejemplo puedes ver si ya los completaste Además hay trabajos en los que puedes hacerlo en sigilos y entrar a lo bestia no es lo tuyo, pero de la misma manera hay algunos que se puede hacer únicamente en asalto Así que adelante, ¿usted no cuenta con los DLCs del juego? No hay problema, en el modo en línea Coloca el filtro del trabajo que deseas, con suerte encontrarás una partida, recuerda expandir la búsqueda para tener más chances, o puedes pedirle al anfitrión para jugar en desolación en One Down Por ejemplo yo este DLC, no lo compré, pero puedo unirme a la partida y jugar, y desbloquear logros de este trabajo, agradecerías y dieras like al video, lo compartas con tus compañeros Apreciaría tu ayuda, si tienes una duda o deseas ayuda en un logro estaré disponible para ayudarte enviando a un compañero para ayudarte, así que eso es todo